Levítico 11 Levítico 11 Levítico 11 12 Tendréis por abominable todo cuanto en las aguas carece de aletas y escamas. 13 Las siguientes de entre las aves tendréis por inmundas y no podrán comer por ser abominación. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, 14 el buitre, el halcón en todas sus especies, 15 toda clase de cuervos, 16 el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, 17 el buro, el somormujo, el ibis, 18 el cisne, el pelícano, el calamón, 19 la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. 20 será abominable para vosotros todo bicho alado que anda sobre cuatro patas. 21 Pero de todos los bichos alados que andan sobre cuatro patas, podréis comer aquellos que además de sus cuatro patas tienen zancas para saltar con ellas sobre el suelo. 22 De ellos podréis comer, la langosta en sus diversas especies y toda clase de solam, de jargol y de jagab. 23 Cualquier otro bicho alado de cuatro patas será para vosotros abominable. 24 Por estos animales podéis contraer impureza. El que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 25 El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. 26 Asimismo todos los animales que tienen pezuña no partirán dos uñas y no rumían, serán impuros para vosotros. Todo aquel que los toque quedará impuro. 27 De entre los cuadrúpedos os serán impuros todos los que andan sobre las plantas de sus pies. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. 28 El que levante el cadáver de uno de ellos tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Son impuros para vosotros. 29 De entre los bichos pequeños que andan arrastrándose por el suelo serán impuros para vosotros. La comadreja, el ratón, el lagarto en sus diversas especies. 30 El erizó, el cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. 31 Entre todos los bichos, estos serán impuros para vosotros. Todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 32 Quedará impuro cualquier objeto sobre el que caiga uno de sus cadáveres. Ya sea un instrumento de madera, o un vestido, una piel, un saco o cualquier utensilio. Será metido en agua y quedará impuro. 33 Si cae uno de estos cadáveres en una vasija de barro, cuanto haya dentro de ella quedará impuro y romperéis la vasija. 34 Toda cosa comestible preparada con dicha agua será impura, y toda bebida que se beba en una de esas vasijas será impura. 35 Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de esos cadáveres quedará impuro. El horno y el doble fogón serán derribados. Son impuros y los tendréis por impuros. 36 Solamente las fuentes y cisternas donde se recogen las aguas permanecerán puras, pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. 37 De igual manera cuando caiga alguno de esos cadáveres sobre una semilla que va a sembrarse, quedará pura. 38 Más si cayese alguno de esos cadáveres sobre semilla mojada, la tendréis por impura. 39 Cuando muera uno de aquellos animales de los que podéis comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 40 El que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. 41 Y el que levante ese cadáver habrá de lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. 41 Todo bicho que anda arrastrándose sobre la tierra es cosa abominable. No se podrá comer. 42 No comeréis ningún animal de los que caminan sobre su vientre o sobre cuatro patas o sobre muchos pies. Es decir, ningún bicho que se arrastra por el suelo porque son abominación. 43 No os hagáis inmundos con ninguna clase de bicho que se arrastra, ni os hagáis impuros con ellos, para que no os contaminéis por su causa. 44 Porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. 45 Pues yo soy Yahvé, el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sed, pues, santos porque yo soy santo. 46 Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, y de todos los seres vivientes que se mueven en el agua, y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra. 47 Para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. 48 49 50 50 50 50 Gracias.